Esta es la tarántula come pájaros y sí, puede llegar a ser tu mascota. Antes de empezar, recuerda adquirir ejemplares criados en Couteverio y checar las legalidades de tu país. Iniciemos con la dieta. ¿Qué como en las tarántulas come pájaros? Exacto, insectos, lagartos y roedores. En la naturaleza se han documentado comer aves chicas, pero esto es muy raro. En Couteverio su dieta principal es insectívora. Como sabemos, las tarántulas son animales de ornato, o sea que no se manipulan. Y no es por peligrosa, estas son frágiles y esta tiene un mecanismo de defensa en donde te lanzan sus vellosidades, las cuales dan mucha comezón, y si te llegan a los ojos va a doler. Por supuesto, una araña que puede cazar aves y ratones debe ser gigante y esta de hecho es la más pesada del mundo y llega a medir hasta los 30 centímetros. Hablemos del recinto. Esta es terrestre por lo que el recinto debe priorizar espacio horizontal. Necesita un tazón poco profundo con agua, varias pulgadas de sustrato que retenga humedad como ecoerth en donde se puede enterrar, o heridas una placa térmica al costado y no por debajo del tanque, atomizar una vez al día el recinto, y por último asegúrate que el recinto tenga una buena tapa para que no se escape. Consiliando todo esto, al atalantula pajarera le daremos una calificación de... 8 de 10. Y eso sería todo, reconseguirme, llamar a la naturaleza. ¡Gracias!